¡Somos a Pasito Ferran! ¡Somos a Pasito Ferran! ¡Somos a Pasito Ferran! ¡Y así! ¡Voy a la cadera chiquitita! ¡Cadera, cadera! ¡Así mero, así mero! ¡Voy a la cadera, voy a la cadera! ¡Suelo! 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 ¡Abajo, suelo, suelo! ¡Abajo, suelo, suelo! ¡En la camisa solita! ¡Voy a la camisa solita! ¡Abajo, a la camisa solita! ¡Abajo, suelo, suelo! ¡Y vamos a bailar! ¡Qué cosa! ¡Algo que está perro! ¡Que toda la gente brinca emoción! ¡Se puede, bien rico! ¡Con esta canción! ¡Tocamos el ritmo de su corazón! ¡Con eso! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Se de la frontera! ¡Miren los llenarios de gente de mitad! ¡Se puede, bien rico! ¡Se puede, bien rico! ¡Se puede, bien rico! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Y vamos a bailar! ¡Abajo, cojo, de la cadera! ¡Qué cosa! ¡Algo que está perro! ¡Abajo, cojo, de la cadera! ¡Suscríbete al canal!